¡Suscríbete! No sé qué tanto el mismísimo Checo como el neerlandés Max Verstappen, quien podría ser este año el primer holandés en ser campeón mundial de Fórmula 1, compiten con distintas especificaciones aerodinámicas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, las dos recientes carreras de Austria fueron un pequeño bajón en el rendimiento de Sergio Checo Pérez después de sus últimas buenas actuaciones. Y a pesar de ello, el corredor mexicano cree que dio un paso adelante en su progreso y dice que está empezando a construir su propio camino. Bueno, durante la reciente temporada ha quedado más que demostrado que competir al lado del holandés Max Verstappen es bastante complicado y además pilotar un coche del equipo Red Bull tampoco parece ser lo más sencillo del mundo. Por ese mismo motivo, adaptarse al equipo austriaco es algo más costoso para un corredor con una experiencia como la del mimísimo Checo Pérez. Bueno, hablando para el medio, motoresport.com, antes de llegar a la versión 2021 del Gran Premio Gran Bretaña, el mexicano reconoció estar contento de empezar a seguir su propio camino y esto fue lo que él dijo. Estoy empezando a hacerlo todo cada vez más por mi cuenta eligiendo mi propia dirección. Bueno, como sabemos, el mexicano oriundo de Jalisco también dijo que el mismo y el mimísimo Verstappen deben tomar sus propias decisiones porque no compiten en total igualdad. Y esto fue lo que también él dijo. Es muy difícil comparar las configuraciones cuando ambos monoplazas compiten con diferentes especificaciones aerodinámicas. Entonces, definitivamente es más que importante ir por nuestra cuenta. Bueno, llevar distintas configuraciones permite a la escudería con cuartel general domiciliado en Milton Keynes tener una mejor compresión y una mejor idea del rendimiento y comportamiento de su máquina. Y esto también dijo. Tenemos un enfoque muy diferente de la puesta a punto. También para descubrir cosas y tratar de entender algunos aspectos del coche. Aprovecharemos para conocer el monoplaza cada vez mejor. Y en una conclusión final, Checo Pérez dijo que trabajar así le permitió aumentar su fortaleza en competencia. Algo importante porque es el momento de que se reparten los puntos. Y esto también dijo el mimísimo piloto mexicano. Al final creo que hemos hecho los ajustes correctos. Y creo que definitivamente tenemos un coche mejor para la carrera que para la clasificación. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifara, chao.